Hola a todos, hoy vamos a hablar de los criterios de divisibilidad, que son unas reglas sencillas para saber si un número es divisible entre otro de forma rápida. En particular en el vídeo de hoy vamos a ver los criterios de divisibilidad del 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a empezar por el criterio de divisibilidad del 2. Un número es divisible entre 2 si su última cifra es 0 o un número par. Vamos a verlo con un ejemplo. 3.816, ¿es divisible entre 2? Pues solo tenemos que mirar su última cifra, que en este caso es 6, y como es par pues nos dice el criterio que, en efecto, es divisible entre 2. Es decir, si hacemos la división, 3.816 entre 2, pues cabe a 1, 1 por 2, 2, 2, hasta 3, me sobra 1, bajo el 8, cabe a 9, 9 por 2, 18, al hacer la resta sale 0, bajo el 1, no cabe, añado un 0, bajo el 6, y cabe a 8, 8 por 2, 16, y sale el resto 0. Esta es la prueba de que en efecto el criterio funciona, pero no voy a estar haciendo todo el tiempo la prueba de la división. Nos vamos a fiar de los criterios. Bien, pasemos al criterio de divisibilidad del 3. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Vamos a verlo con el mismo ejemplo que antes, 3.816. En este caso no solo miraremos su última cifra, sino todas sus cifras, y lo que haremos será sumarlas. 3 más 8 más 1 más 6, que es 18, y preguntarnos si el resultado es múltiplo de 3. En efecto, en este caso es 18, que es 3 por 6. Pero si tuviéramos una duda, tened en cuenta que ser divisible entre 3 o ser múltiplo de 3 es lo mismo. Por tanto, podríamos volver a aplicarle el mismo criterio al resultado de sumar las cifras. Cogemos 18 y sumamos sus cifras. 1 más 8 es 9. ¿Es 9 múltiplo de 3? Pues ahora sí que no tenemos ninguna duda. Es 3 por 3 es 9. Así que en efecto, 3.816 es divisible entre 3. Podemos hacer aquí la división para comprobarlo, ¿verdad? Cabe a 1, 1 por 3 es 3, la resta es 0, bajamos el 8 a 2, 2 por 3 es 6, la resta es 2, bajamos el 1, cabe a 7, 7 por 3 es 21, la resta es 0, bajamos el 6 y cabe a 2, 2 por 3 es 6, 0. Pero ya es la última vez que hago esta división. A partir de ahora, quien quiera comprobarlo, calculadora o lápiz y papel y se hace la cuentecita. Este criterio es especialmente útil si el número que queremos saber si es divisible entre 3 es muy grande, como por ejemplo este, que para poder leerlo me he apuntado aquí una chuletilla. Este número es 7.845.979.946.952.878. ¿Es divisible entre 3? Pues podemos hacer la división y echar un rato, pero lo que podemos hacer también es sumar sus cifras que nos da 109 y ver si 109 es múltiplo de 3. Tampoco lo tenemos del todo claro, así que volvemos a aplicar el criterio, sumamos las cifras y 1 más 0 más 9 es 10. Y 10 no es múltiplo de 3, así que el número original, ese número tan grande, no es divisible entre 3. Bien, pasemos al criterio de divisibilidad del 4. En realidad estamos más interesados en los criterios de divisibilidad para los números primos 2, 3, 5, 7, pero también vamos a hacerlo con todo detalle para todos los números. El criterio del 4 dice lo siguiente. Un número es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son un múltiplo de 4 o dos ceros. Entonces, por ejemplo, cojamos el mismo número de los dos ejemplos anteriores, 3.816. ¿Es divisible entre 4? Pues tenemos que ver sus dos últimas cifras, que son 16. ¿Es múltiplo de 4? Sí, es 4 por 4, 16. Por tanto, el número va a ser divisible entre 4. Veamos otro ejemplo. 15.709. ¿Es divisible entre 4? Vemos sus dos últimas cifras, que son 0, 9, o sea 9, y como no es un múltiplo de 4, 9, pues no va a ser divisible entre 4. Un ejemplo más. 82.300. ¿Es divisible entre 4? Vemos sus dos últimas cifras, que son dos ceros, y el criterio nos dice que, en efecto, va a ser divisible entre 4. Pasemos al criterio del 5. Este criterio es muy sencillo como el 2. Solo hay que mirar la última cifra. Un número es divisible entre 5 si su última cifra es 5 o 0. Por ejemplo, 15.709. ¿Es divisible entre 5? Como su última cifra es 9, que no es ni 0 ni 5, no es divisible entre 5. 825. ¿Es divisible entre 5? Pues en efecto, como la última cifra es 5, va a ser divisible entre 5. Un último ejemplo. 1.346.570. ¿Será este número divisible entre 5? Pues sí lo va a ser, porque la última cifra es 0. Y para terminar el vídeo de hoy, veamos el criterio de divisibilidad del 6. Como 6 es 2 por 3, un número es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y es divisible entre 3. Por ejemplo, 2814. Primero veamos si es divisible entre 2. Para eso miramos la última cifra, 4, que es par, por tanto, si es divisible entre 2. Veamos ahora si es divisible entre 3. Cogemos todas sus cifras y las sumamos. 2 más 8 más 1 más 4 es 15. ¿15 es múltiplo de 3? Sí, es 3 por 5. Por tanto, también va a ser el número divisible entre 3. Y por tanto, divisible entre 6. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido sencillo. ¡Hasta luego!